¿Qué es la Comisión de la Verdad? 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 ¿Qué invitaron a organismos internacionales? Estamos invitando a la Comisión Internacional de Derecho Humano, que es una petición que la encontramos por todos lados y que es correcta además. Porque por un lado es altamente objetiva, por otro lado expresamos nosotros el carácter fundamentalmente de objetividad de esta Comisión, de no parcialidad. Y además agregarle las Naciones Unidas y agregarle el que quiera venir de la Unión Europea, por ejemplo. La esencia de la Comisión, ya lo decidieron ustedes, lo habían definido inicialmente. Estamos en eso, pero solo te recuerdo que tenemos una semanita, ¿verdad? Ya viste la carta que hemos hecho, las invitaciones que hemos hecho, el plan de trabajo que tenemos, etc. De manera que pari-pasos, pero vamos bien. Doctor, usted había mencionado al cierre de esta conferencia que comienza el diálogo ya sin restricción. Claro, el diálogo está tomando demasiado tiempo. Mientras tanto, uno lo toma como que es una estrategia dilatoria, ya sea del gobierno o ya sea de cualquier otra agrupación política. En cualquiera de los casos, esa situación dilatoria, con razón o sin razón, está perjudicando comenzar a tomar y a discutir sobre los problemas racionales. Bueno, hemos escuchado al doctor Cayo Romano Arrieta, de la Comisión de la Verdad para los lectores y oyentes y televidentes de la jornada. Gracias.